¡Que es la cosa! ¡Y amistad! ¡El distrito! ¡Seguro! Pasé por la oficina También por el callejón Pasé por nuestra esquina Donde todo comenzó Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví Aunque ya no estabas ahí Me dicen que te fuiste Tal vez para otra ciudad Y no dejaste ni un chisme De donde fuiste a parar Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví Aunque ya no estabas ahí Yo te viví Te viví, te viví, te viví Yo 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 te viví, yo te viví ¡Que es la cosa! Oh 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 Pasaste por mi vida, también por mi corazón Pasaste por mi cuerpo y me dejaste un buen sabor Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví, aunque ya no estabas ahí, yo te viví Te viví, te viví, te viví, te viví Y tú no sabes cuánto Te viví, te viví, te viví, te viví Te viví, te viví Te viví, te viví, te viví Ale, ale Te viví, te viví, te viví, te viví, te viví Alumba Ey mamacita, solo tengo buenos recuerdos En mi pecho no caben todos los sentimientos Cuento daría, porque tú vuelvas a ser mía Ya no hay amaneceres en mis días Pa' besarte, tu cuerpito acariciarte Que seas tú la musa de mi arte Canciones regalarte, y al oído susurrarte Que pa' medallos yo voy a llevarte, whammy No te escaparás, conmigo te irás Hace tu novio cuando llegues que irá a pelear Pues dile que algún día existe otro hombre Cuéntale y dime qué responderé Que tú te escaparás, conmigo te irás Hace tu novio cuando llegues que irá a pelear Pues dile que algún día existe otro hombre Me dile a mi nombre Te viví, te viví, te viví Te vivo a cada rato Te viví, te viví, te viví La huella de tus zapatos Te viví, te viví, te viví Tú vuelves a chamele a tabaco Te viví, te viví, te viví ¡Venga! Te viví, te viví, te viví Yo 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 te viví, te viví, te viví, te viví Yo te viví, te viví, te viví, te viví Gracias.